El estadio Antonio Roldán Betancourt fue la sede de un intercambio deportivo entre la Escuela de Fútbol de Guapantal y la Escuela de Iniciación y Fundamentación de Fútbol Independiente de Aguadas Caldas. El objetivo más importante era integrar a los niños de nuestra vereda porque nosotros somos más que todo es vereda, nosotros estamos representando la vereda de Guapantal más que todo, botarles el miedo, enseñarlos a compartir con personas, a que los niños le boten el miedo y que cojan el camino correcto que es el fútbol, el deporte es lo más importante para los niños, vamos muy bien. De nosotros visitar diferentes municipios es con el fin de que los niños se puedan integrar, de que hagamos hermandad con otros municipios y así disfrutemos del deporte en un sano esparcimiento, esto con el fin de que los niños no cojan malos vicios, vemos que el país está envuelto de adolescentes ya entregados al vicio, entonces lo que nosotros realizamos y queremos y los objetivos que tenemos es que los niños no aprendan este tipo de vicios, sino que sean niños de bien para la sociedad. Fueron encuentros deportivos de niños de 3 a 5 años hasta 17, donde también estuvieron incluidas las niñas, desarrollado con el fin de medir capacidades con un esfuerzo enorme por parte del profesor y los padres de familia quienes brindaron a los visitantes hospedaje y alimentación. Fueron muy acogidos con la delegación de Yaguadas que son como 155 personas, duro, duro porque nosotros teníamos un trabajo también bonito con ellos que era atenderlos con almuerzo, comida, dormida y desayuno para el otro día. Entonces creo que nosotros, yo solo no es el que hago esto, yo trabajo para una comunidad y los padres son los que me apoyan y comencé pequeñito con cositas pequeñas, pero vamos, la escuela se volvió potente, ya esto es una escuela muy bien formadita también. No tenemos los niños con la capacidad y la categoría que tienen ellos que vienen bien formados, de 18 años que dice el profe que están trabajando, pero nosotros también vamos a llegar adelante y Dios quiere. Nosotros también vamos para ese lado y vamos a hacer el intercambio también, vamos a ir a visitarlos también. Esta escuela está conformada solamente por padres y yo que soy el que le meto pues el empuje. Nosotros hemos visitado alrededor de 15 municipios, también contando con las ciudades, ciudades de Manizales, ciudades de Medellín y pues la idea es que nosotros en este proceso podamos realizar encuentros en otras grandes ciudades para que nos vean a nivel nacional. Estas escuelas independientes demuestran que con ganas y esfuerzo se pueden hacer encuentros y viajes a otras localidades que permiten que los niños y jóvenes se motiven a hacer deporte y midan sus capacidades con otros deportistas.